¡Suscríbete al canal! Sí, sí, sí. A la LACMAN creo que también. A la que no le han puesto las trazadoras aún es a la Damasco. Vámonos. Resurgency. A Quarry de un solo, pues, porque son pequeñas zonas del mapa frenéticas. Básicamente es como un multijugador, pero más frenético. Cuando metan saqueo va a ser divertido. Ahí está. Espérate, espérate que viene uno aquí. Manto aquí uno. Vamos a mentear porque se lo merece. Claro que sí. Lo del hitmarker, espérate que fuera gozada. Pero lo del hitmarker, qué bonito que escucharon a la comunidad. De que todo el mundo le pidió. El hitmarker hagan lo pequeño, loco. O sea, nada cuesta. Y lo hicieron pequeño. O sea, ya que lo quiera tener grande, pues que lo tenga, pero eh. Para gustos colores, la verdad. Vamos a ver qué tenemos por acá. Bien. Aquí hay gente ¿o? O sea, no había. Está cayendo uno por allá. Y el bug de subir escalera ya lo habrán compuesto. Si, ya 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 ya. Ya deja. Ya deja, ya deja. Sí, antes no dejaba. Pero antes que lo arreglaran, me recuerdas que el día de hoy había aprendido cómo hacerlo. Sí. Yo aprendí cómo subirme, nomás te encabas, te decías prone y lo te dejaba subir. Sí, pero igual no debía ser así, o sea... Sí. Sabes que es mejor así como estamos. Ya deja así al menos, uy. Hay un muerto ahí arriba. Mira cuantos ahí hago. Bueno, el launch no lo llevo. Me acabaron una bala. Harto de ahí o no todo. Hay otro. Tengo balas, me acabaron todo. Estoy con la RAP. ¿Tienes con la RAP? Sí. Harto también atrás. No puedo encontrar balas. Típica cosa. Aquí hay bala, man. Si la gente no lo tengo ahí. Al frente del fondo. Uy, no lo veo yo. Ahora sí. está cayendo ahí a uno vamos a ver la mesa voy a ver dónde está el logout, al fondo, ya lo vi que dónde está, vamos viene uno cayendo fuera de zona traerse aquí el ataque es divertido yo creo ese fue el que te mató, ¿verdad? bueno, era what, papá, así que no te confié yo creo que viene otro solo queda uno, ya lo hice el que está por donde está el compo bueno, esperate que aquí tenemos otro, parece sí, viene desplegando arriba un tiro este de brother compremos un nuevo huevo y lo buscamos hombre, eso es, ah, bueno hola, hola hola tieto llagar Jedes sedes bien Gracias. Gracias.